Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y le dije, voy a conquistar tu familia Que no lo dirás, vas a ser mía Y me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Sol sin tu vida como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu ginta me matí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que ya a mí me incendia Jugando contigo como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Aguándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Aguándome Ey Las morritas Aguándome Ey Quedan de la peda hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner 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 Y el compa va a poner